Los casos de dengue en este año siguen incrementándose, acumulando ya 337, en tanto que los de Zika y Chikungunya no han sido reportados. En relación con el reporte de la Semana Epidemiológica 48 de la Huasteca Norte, presenta un aumento de 29 nuevos casos respecto al anterior, por lo que acumula 337 personas contagiadas del dengue. Así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, Francisco Adrián Castillo Morales, quien dijo que es importante que en la temporada invernal la población dé continuidad a la prevención de las enfermedades que transmite el zancudo a Edecegipti por medio del saneamiento de sus entornos. Manifestó que Valles es el municipio que congrega la mayor cantidad de casos de dengue con 239, le sigue Ébano con 39, Tamasopo con 26, Tamuín tiene 20 y El Naranjo con 13 personas afectadas. La Secretaría de Salud del Estado formuló un llamado para respaldar las acciones de combate contra el dengue, evitando el acumulamiento de cacharros y otros recipientes en los cuales se puede acumular agua en los patios de las casas, pues son los espacios propios para la reproducción del mosquito transmisor de este mal, el Zika y el Chikungunya. En colaboración con los ayuntamientos se van a realizar acciones de descacharización a fin de mantener limpios los patios de las casas, así como retirar la hierba en los patios. En tanto, las comunidades y habitantes de varias colonias han solicitado a la Secretaría de Salud que realice la fumigación a fin de eliminar el mosquito. Con información de Daniel Mazán, el Mañana Multimedios.